La Procuradora de la Defensa del Contribuyente, Diana Bernal, presentó su obra Taxpayers' Rights in a Transparent and Global Society, the Mexicans' Ombudsman Experience. Por eso fue mi intención, que voy a decir de forma muy breve, cuál fue mi intención al escribir este libro, transmitir en un idioma que actualmente es prácticamente de comprensión universal, cuál es la experiencia inédita que en México se ha dado en la defensa no judicial de los derechos de los contribuyentes. Esto gracias a la creación del primer Ombudsman Fiscal Mexicano, que es la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Ante el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín Quirós, abogados y fiscalistas, la Procuradora dijo que la defensa de los derechos de los contribuyentes ha tenido en México una evolución inédita, la cual ha sido muy positiva, ya que las autoridades apuestan a la confianza en el Ombudsman y a las soluciones transparentes que se plantean. Y algo que es extraordinario, que de veras llama la atención, en concreto mucho de la defensora del contribuyente en Estados Unidos y de otras personalidades en materia fiscal a nivel global, es como en México, doctor Santín, Oscar, compañeros del Servicio de Administración Tributaria, del Infonaví, del Seguro, las autoridades le han apostado al Ombudsman, le han apostado a las soluciones transparentes, rápidas, no siempre muy ortodoxas, flexibles que ofrece el Ombudsman para reconstruir esta confianza. Y sin esta confianza que nos han dado las autoridades fiscales, esta sería desde luego una obra que no se estaría presentando. En el evento realizado el pasado miércoles 31 de mayo, en un céntrico hotel de la Ciudad de México, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, Osvaldo Santín Quirós, aseguró que el órgano recaudador busca crear una relación de confianza y más abierta con el contribuyente. Añadió que con la creación de Prodecon se abrió un espacio transparente, para que la autoridad y el pagador de impuestos puedan resolver conflictos sin llegar a litigios. Y a mi juicio, el hecho de el haber desarrollado esta institución, el Ombudsman mexicano, para la defensa de los contribuyentes, abrió una gran oportunidad, abrió un gran espacio, un espacio transparente, en el cual el contribuyente y la autoridad pueden entrar a entender el fondo de las cosas. En un esquema, en un espacio transparente, en un esquema más flexible, menos costoso, y que es sin duda una gran etapa para poder evitar el litigio. La obra de la Procuradora Diana Bernal fue comentada por el Administrador General de Grandes Contribuyentes del SAT, Oscar Molina Che, el Coordinador de la Práctica Global de Litigio Fiscal de Baker McKenzie, Jorge Narváez Jasfura, y el Presidente de International Fiscal Association, Enrique Ramírez Figueroa. Del libro también destaco los retos que señala la Procuradora, los nuevos retos que vienen. Señala la Procuradora que yo creo que es todo un reto la transparencia y el secreto fiscal. Creo que la Procuradora, el contexto en el que se habla del libro del secreto fiscal, es precisamente que el contribuyente tenga esa garantía de que si acude a la PRODECOM, pues eso se va a mantener dentro del secreto fiscal y creo que está bien. Pues esta obra es sumamente interesante porque pone a México en otra perspectiva. Pone a México a la vanguardia de lo que es una política fiscal sana, una política fiscal justa. La obra ha sido ya publicada y distribuida, muchas autoridades a nivel mundial la tienen y se han recibido una cantidad muy importante de comentarios positivos al respecto. ¿Va a ayudar a crear entre las empresas transnacionales una sensación de que en México, además del camino jurisdiccional, hay otros caminos que te permiten solucionar de manera expedita, poco costosa y con poco desgaste en la relación fisco-contribuyente. Las controversias que por naturaleza tienen que surgir en la relación jurídico-tributaria. Al final del día, la relación jurídico-tributaria toca el patrimonio de las empresas con la obligación de ceder parte del mismo asostenimiento a los gastos públicos, que siempre será algo que no será fácil de interpretar ni fácil de aceptar. Posterior a la presentación de la obra, se realizó el panel Fiscalidad Internacional y Derechos Humanos del Contribuyente, en donde participaron el subprocurador general Edson Uribe Guerrero, el director general adjunto de Tratados Internacionales de la Secretaría de Hacienda, Juan Carlos Trujillo, y el socio de Chévez Ruiz y Samarripa, Armando Lara Yafar. De lo que les venimos a hablar es a poner el debate en la mesa sobre si existen o no derechos de los contribuyentes en un entorno de fiscalidad internacional. Ha habido realmente discusión de derechos humanos en la materia fiscal internacional, y si pensamos en la materia fiscal internacional, tendríamos que pensar en tratados para evitar la doble tributación en materia de precios de transferencia, en el ataque a los regímenes fiscales nocivos, por ejemplo, y el intercambio de información. Y si ya vemos lo que es la planeación fiscal agresiva, es el ataque directo que quieren pretender hacer las autoridades fiscales sobre operaciones que ellos consideran que el único fin fue reducir la base grabable, conseguir una extensión o conseguir algún efecto fiscal que favorezca a las empresas. Haciendo el instrumento multilateral parte del proyecto BEPS, la Acción 15, y tomando en cuenta el objetivo de este proyecto, que como se mencionó desde el panel anterior, era tratar de combatir estrategias de planeación fiscal, que como el propio nombre de BEPS lo dice, buscar en erosionar la base imponible y trasladar artificialmente utilidades a lugares de una baja o nula imposición. Celebramos que con la consolidación de una institución como la Procuradía a nivel nacional y la recepción y la apertura que han tenido autoridades fiscales para que este tema avance y se haga más sólido, se haga desarrollado, se ha desarrollado a nivel doméstico. Vemos que a nivel internacional no es precisamente uno de los temas que están en el centro. ¿Y esto por qué es? Lo veremos un poquito más adelante, pues porque las iniciativas gubernamentales evidentemente están impulsadas por el interés de sus propios físicos. Es por eso que queremos que al menos el tema de los derechos de los contribuyentes en este entorno se ponga en la mesa de debate. Al finalizar la presentación, funcionarios y especialistas en materia tributaria comentaron la obra, la cual, dijeron, representa un avance en los derechos de los contribuyentes. Me parece que la Procuradora está rompiendo esquemas tradicionales, está verdaderamente dando a conocer al mundo el significado y el contenido de lo que hoy hacemos aquí en México. Principalmente la intervención de la PRODECON creo que es un pilar o algo emblemático. Yo estaría pensando a nivel internacional. Como ya lo mencionaron algunos expositores, realmente es para que las empresas extranjeras que día a día vienen a México en mayor cantidad puedan tener un valor agregado de lo que es la PRODECON. La PRODECON es el equilibrio entre el contribuyente y el SAT. Me parece que es una obra que confuga dos aspectos, dos funciones importantísimas de la Procuraduría. Por un lado lo que es la promoción de la cultura contributiva, pero por el otro deja ver evidentemente todas las funciones que tiene a su cargo la institución. Me parece una obra de gran calado, una obra que además tuvo la valentía de ser escrita en un idioma extranjero, lo cual pone de manifiesto el ejemplo que está haciendo la Procuraduría para otros organismos. Está haciendo un excelente papel. Creo que en los últimos casos que ha estado haciendo la Procuraduría han ayudado bastante a contribuyentes y no nada más los grandes contribuyentes, las empresas medianas y pequeñas se ven muy favorecidas por la participación del Ombudsman.